Hola jóvenes, a continuación les presento al huesoides, es un hueso pequeño, a veces pasa algo desapercibido, pero es de suma importancia. El huesoides es un hueso irregular, es un hueso impar, está ubicado en la línea media y se encuentra suspendido entre estructuras musculares y ligamentarias. Se le menciona como el hueso satélite de la lengua, a pesar de que la lengua no tiene hueso, pero inserta una serie de músculos y ligamentos que tienen que ver básicamente con ella, con la lengua. El huesoides está ubicado debajo de lo que es el piso de la boca, está delante de la tercera vértebra cervical y él está constituido principalmente por un cuerpo y dos pares de astas, astas menores y astas mayores. Al cuerpo entonces le describimos que tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene un borde superior y un borde inferior. La cara anterior está dividida en cuatro cuadrantes, uno por la presencia de una cresta transversal y otro por la presencia de una cresta que va en sentido longitudinal, una cresta sagital. Entonces, a nivel de lo que son los bordes, en el borde superior, se inserta una membrana, se llama membrana ioglosa, que va hasta lo que es la región lingual y el músculo de igual manera iogloso y geniogloso. Tiene entonces en su borde inferior, se insertan músculos de la región del cuello, como son el tiroioide, el homioide y el externo tiroioide. Aquí podemos ver la inserción de una membrana, que se llama membrana tiroioide, por medio del cual tiene un medio de unión con lo que es el cartílago tiroio de la laringe. Siguiendo entonces con las inserciones de sus caras, en la cara anterior, entonces se insertan músculos, el músculo genioioideo, el músculo milioioideo, iogloso y bigástrico. Todo esto va en su cara anterior. En la cara posterior, hay una bolsa acerosa, principalmente, y el músculo tiroioideo. En cuanto a las astas, tenemos en el hasta mayor, la que tiene mayor tamaño, se inserta en el músculo de la faringe, como lo es el constrictor medio de la faringe, parte de lo que es el iogloso y el digástrico a ese nivel es que hace su polea de reflexión. En el hasta menor, por su parte, entonces se inserta en el músculo estiloioideo, parte también de lo que es el constrictor medio de la faringe y los músculos linguales inferior y lingual superior. Aquí vemos una vista anterior del hueso, una vista posterior. Finalmente, entonces, como les digo, el hueso es un importante medio de inserción de ligamentos y músculos, tanto para la región del cuello como para lo que es la lengua. Esto es todo. Hasta la próxima.